Hola que tal, aquí estamos con la número 41 de recortes del pasado, ya son bastantillas las que se han hecho, ya 41 son, si he tenido que sacar bastantes recortes de estos pero por lo menos ha valido la pena, apenas se ha aprovechado el tiempo y vamonos de una vez con el primer recorte el sábado de esta 41 edición del recortes del pasado, el 30 de agosto de 1986 Gerardo Villalobos, cinta negra, séptimo grado en la disciplina del Kung Fu, prepara a sus alumnos para el campeonato, campeonato de artes marciales, el mes de noviembre se llevará a cabo el campeonato nacional de artes marciales en la rama del Kung Fu y desde ya las diferentes academias preparan a sus atletas Bueno, una academia Kung Fu que preparaba para un campeonato de artes marciales el sábado 30 de agosto del año 86 Vamos con el siguiente recorte de esta 41ª parte de recortes del pasado, dice Estamos el 3 de noviembre del año 72, dice La República, aquí un libro costauricense, Editorial Costa Rica y la Dirección General de Artes y Letras presentan la conferencia del Dr. Constantino Láscares sobre el libro El Bachiller Osejo Del escritor Chester Zelaya, hoy viernes 3 de noviembre a las 7 y media de la noche En la sala de artes y letras, edificio Braventos, de la Gloria 50 a Oeste y 50 al Sur Este edificio Braventos, yo creo que es donde estaba el Ministerio de Educación, yo creo Es un edificio grande que está de la Gloria al Oeste y al Sur, ya sé cuál es un edificio grande que hay a un costado del Banco de Costa Rica Es la presentación de este libro de Dr. Constantino Láscares sobre el libro El Bachiller Osejo del escritor Chester Zelaya Seguimos con otro recorte de esta cuarenta y unava parte Y vamos al 27 de febrero de 1980 Con su triunfo, la UCR y Vindico Dice Evaristo Coronado, eje y motor del picheo universitario Es el líder de enganados y perdidos con marca de 6-1 Fotos J.C. Ulate, el 27 de febrero de 1980 Bueno, destacaban Juan Martínez y Evaristo Coronado como lanzadores en ese momento Evaristo con la Universidad de Costa Rica y Juan Martínez con Datsun Evaristo todavía le faltaba un poco para cambiar de profesión Pero aquí lo veíamos en la República jugando para la UCR pero en béisbol Y eso del 27 de febrero de 1980, yo creo que Evaristo Coronado debutó un año después En el año 81 con Zapriza, fue campeón goleador Pero ya tenía una buena marca, como lanzador tenía una buena marca de 6-1 Y estaba entre los más reconocidos en ese momento Quiere decir que sobresalió en dos deportes Tenía perfil de deportista, ¿verdad? El hombre Seguimos con el dejamos atrás este de Evaristo Coronado y la UDI El 27 de febrero de 1980 Nos vamos a los cines del 27, de ese mismo, 27 de febrero de 1980 Los cines, ese miércoles estaba el cine Magali, el cinema Colón y el cine Capri Yo creo que estos cines estaban juntos, ¿verdad? El Magali, inconveniente para menores de 14 años 6,45 y 9, 20 colones Era bastante carillo ir al Magali, Manhattan En el cinema Colón, solo mayores de 18 años 6,45 y 9, 15, ganador al globo de oro a la mejor comedia La jaula de las locas Y los magos de la patineta en la tanda de las 4 de la tarde Esta jaula de las locas yo creo que recuerdo una pero de Robin Williams ¿Verdad? Como de los años 90 que había salido esta película en la versión nueva Me imagino que esta vez sea la versión más antigua de esta película Y en el cine Capri, el último día del festival Tarzán contra el mundo Johnny Westmuller en Tarzán contra el mundo Esta valía 15 colones 15, 15 el Colón y el Capri Y el Magali a 20 colones la entrada Esto los cines IE Dice que desde mañana aeropuerto 1980 al Concorde Y bueno, los precios ahí de 20, 15 y 15 colones Seguimos con el siguiente recorte de esta 41ª parte de recortes del pasado Y nos vamos a la República del 20 de diciembre de 1981 Los dibujos de Lalo 81 Yo con tragos manejo mejor Espérate, yo te ayudo a manejar Dice ahí la parca Esta es la parca Incluso la cuestión de beber y manejar Y todo ese tema que siempre ha estado ahí presente Esto del 20 de diciembre del año 81 El hombre ahí con sus traguillos quiere manejar Dice que maneja mejor Y ahí está la parca esperándolo para ayudarlo Y vamos a seguir con el siguiente recorte De esta 41ª parte de recortes del pasado Dice la República Martes 12 de noviembre de 1985 Se va de Costa Rica Últimos dos días a solicitud Alas de libertad 3, 6, 45 y 9 70 colones Solo mayores de 14 años En el cine Variedades Cine Variedades yo lo recuerdo Por ahí del año 94, 95 Que fui varias veces a ver La lista de Schindler Y era un cine muy bonito Tenía un estilo Yo siempre iba al segundo piso Pero era un cine bastante Era céntrico Porque estaba por la Plaza de la Cultura Y muy bonito Tenía olor así Es que si olía cine Esto es cuando uno entraba en un cine Y verdaderamente olía Olía cine Olía ese olor particular que tenían los cines Ahora bueno Y ahora es diferente Son otros tiempos la verdad Y vamos con el último recorte De esta 41ª parte de recortes del pasado Nos vamos Dejamos aquí a las de libertad El 12 de noviembre del año 85 En el cine Variedades 70 colones Y Castillo pide a campesinos de Upala No vender tierras Esto el lunes 14 de abril del año 75 El vicepresidente de la República Doctor Carlos Manuel Castillo Pidió a los agricultores de Upala No vender sus tierras Ni a extranjeros Ni a costarricenses Acaparadores Expresó el vicepresidente Que ahora los que se aprovechan Del avance de los pueblos Llegarán a ofrecer dinero Por las tierras Porque esa región Cuenta con una carretera Que permite la comunicación Con la parte central del país Bueno Este El vicepresidente Carlos Manuel Castillo Yo recuerdo que Castillo Estuvo contra Calderón En el año 89 Peleando la presidencia Del 90 al 94 Y fue una lucha Bastante fuerte esa No alcanzó a ser presidente Carlos Manuel Castillo Bueno aquí era como vicepresidente En el año 75 Le pedía a las personas de Upala A los agricultores No vender sus tierras a extranjeros Ni a costarricenses a acaparadores Bueno Esto Era un Una situación que se daba En ese momento De una petición de parte De un vicepresidente A la gente Más que todo De la zona norte Upala Que es una zona Fronteriza Con este Terminamos Con este recorte Del 14 de abril Del año 75 Terminamos esta 41a parte De recortes del pasado Esperando Seguir aportando Aprovechando el tiempo Y Positivismo Y seguir adelante Nada más Te habló Gerson 74 Buenas noches